Hola, mi querido amigo, mi querida amiga. Que Dios pueda bendecirte en esta ocasión. Tenía bastante de no estar subiendo este tipo de contenido relacionado con el área psicológica. Sin embargo, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que nos va a servir a todos. Estemos involucrados ya o no en este tema. Y vamos a hablar sobre secretos para un matrimonio feliz. La familia es la base de la sociedad, como cada uno de nosotros lo sabemos. Ahora bien, la familia es primeramente formada por un matrimonio, por la unión entre un hombre y una mujer que decidieron ser una sola carne. En el ámbito cristiano, nosotros sabemos que la familia es el objeto de atención de Dios. Dios, al formar las familias, tenía un propósito especial. Sin embargo, sabemos que toda familia va a sufrir muchas veces y va a tener dificultades. En las familias o matrimonios van a tener que sobrellevar problemas, dificultades que causarán que a veces pueda padecer que todo se viene abajo. Pero hay esperanza ya que Dios nos ofrece solución. Y aparte de eso, nosotros podemos conocer ciertos consejos prácticos que nos ayudarán. Pero hay que distinguir primero cuáles son los aspectos que pueden destruir un matrimonio. En primer lugar, tenemos que creer en las artes adivinatorias del otro. Es decir, en que nosotros queramos que la otra persona piense como nosotros, que adivine lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que pensamos. Y definitivamente esto hace que hayan problemas en un matrimonio. Otro problema es la dejadez y esto va relacionado con la rutina. La rutina causa que a veces nosotros nos concentremos más en otras cosas, llámese estudio o trabajo y descuidemos lo importante que son las relaciones con las personas que amamos, especialmente si uno está casado con el esposo o la esposa o con los hijos si se tienen. Otro aspecto negativo son la cuestión de olvidarse de establecer límites. Esto incluso antes del matrimonio debe estar ya establecido. Debe haber un límite para todo. Si no hay límites, el matrimonio está destinado a un sufrimiento constante. Después tenemos también lo que es el aspecto de eludir la comunicación. En un matrimonio la comunicación es algo muy clave. Juega un papel muy importante el comunicarse. Se evitan malos entendidos, se comprenden mejores las situaciones, pero si no hay comunicación, el matrimonio puede caer. Tenemos por último lugar el intentar controlar al otro y esas actitudes posesivas o tóxicas definitivamente crean un ambiente no apto para un matrimonio feliz y funcional. Pero ahora bien, también hay elementos que son clave para que un matrimonio sea feliz y funcional. En primer lugar tenemos lo que es establecer roles. Está claro que un rol no debe ser determinadamente solamente de uno de los dos integrantes de un matrimonio. Los roles pueden ser distribuidos de una manera flexible en la cual en determinados momentos tanto el esposo como la esposa quizás puedan cambiar los roles en determinadas circunstancias. Si no pasa nada, está todo bien. En segundo lugar tenemos la confianza mutua. Es importante que haya confianza en un matrimonio porque aparte del amor, la confianza es una base importante para el matrimonio. Luego tenemos lo que es el respeto y el amor y debe ser clave también. Sin amor difícilmente hay un matrimonio feliz. De hecho no lo hay. Y sin respeto también el matrimonio podrá caer. Por eso es importante mantener esto. Número cuatro, nosotros debemos de ser claros en lo que queremos. Si no somos claros entonces podemos crear expectativas falsas y eso traerá problemas. Por último, debemos de cumplir con las responsabilidades y privilegios que nos son otorgados. Así podremos crear un matrimonio estable y funcional. Pero no debemos de olvidar que antes que nada Dios debe ser el centro de nuestro matrimonio. En el caso de los que me incluyo yo, no estamos aún en esos planes. Estos consejos nos van a servir para que aprendamos en un futuro. Pero a ti amigo y amiga, si ya estás en esos procesos, pues espero que estos consejos te sirvan de manera especial. Y recuerda que Dios debe ser el que guíe siempre aún estos pasos tan importantes que son los del matrimonio. Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Y espero que estos consejos hayan sido de utilidad para cada uno de ustedes.